¿Qué es el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas? Tenemos el acceso y las autoridades no pueden tener acceso a esta información, les está vedada. Es muy importante saber que solo nosotros y las personas que participan con nosotros en estas comunicaciones tenemos el derecho de dar a conocer esta información. Para cualquier intromisión en nuestros datos, la autoridad que desee investigar o realizar alguna cuestión, repito solamente que se trata de una investigación de tipo penal, tendrá que hacerlo a través de una orden de un juez y además hay reserva porque solamente los jueces federales pueden otorgar estas órdenes. Van desde la comunicación en tiempo real, por ejemplo, a las llamadas telefónicas, también las sábanas telefónicas, lo que se da por llamar así, que son los registros de las llamadas que se hacen, los lugares donde se hacen y la localización geográfica en tiempo real. Por regla general es un control judicial previo, solo en caso de urgencia puede ser un control judicial posterior y además en este caso solo los jueces federales pueden dar estas órdenes y su plazo de resolución es brevísimo, es de seis horas por regla general. Entonces, bajo esta tesitura, pues todos podemos saber que estamos protegidos por la Constitución, por los tratados internacionales y las leyes, pero que también en sentido contrario, cuando sea necesario para llevar a cabo la investigación de un delito, a veces en curso, por ejemplo, cuando existen personas secuestradas, delitos de extorsión, de delincuencia organizada, pues los jueces son garantes de esta situación para que pueda la autoridad válidamente incidir en estos derechos y lograr muchas veces el rescate de las personas.